y el consejero presidencial para los derechos humanos estuvo hoy en arauca lamentó que los alcaldes no hicieron presencia a esta importante reunión donde se trataba el tema de reclutamientos el consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales se reunió en arauca con las diferentes autoridades de esta región del país para analizar las rutas de prevención del reclutamiento activadas durante el mes de enero este tema de la prevención del reclutamiento de nuestros niñas niñas y adolescentes es un tema que para el gobierno nacional es revista de la mayor sensibilidad la instrucción que ha dado el presidente de la república sobre este tema al gobierno nacional han sido muy precisas y es acompañamiento es activar todas las iniciativas que desde el gobierno se tienen que activar para lograr que esa prevención llegue al territorio y podamos trabajar como gobierno nacional territorial para para rodear a nuestros jóvenes y a nuestros niñas niñas y adolescentes y protegerlos el consejero presidencial para los derechos humanos jefferson mena sánchez dijo que no hay ninguna justificación para que los alcaldes no hayan asistido a esta importante reunión los municipios los alcaldes las administraciones municipales no estén presentes no tienen ninguna justificación nosotros entendemos precisamente todo el problema que hay de 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 circulación y de transporte por las carreteras pero aquí está nuestra fuerza pública y nuestra fuerza pública ha mostrado eficiencia y efectividad en proteger a nuestros a nuestros alcaldes y a la población en general coordinando todo con con anterioridad puedan haber asistido a esta a esta reunión esta reunión que busca cómo construir con todos desde el gobierno nacional gobierno departamental y gobierno territorial para generar entornos protectores para nuestros niñas niñas y adolescentes el consejero presidencial de los derechos humanos dijo que tomar decisiones desde bogotá es muy fácil pero se deben es de tomar en las regiones hace un par de meses tuvimos esta situación en el departamento de arauca y los araucanos fueron testigos como el gobierno nacional inmediatamente tomó acciones aquí vino el presidente de la república en varias oportunidades vino el ministro de defensa bien las diferentes instancias del gobierno para mirar cómo prevenimos estas situaciones pero lo tenemos que hacer entre todos lo tenemos que hacer en equipo y el equipo tiene que ser con el territorio porque porque tomar decisiones desde bogotá es muy fácil pero cuando se toman decisiones de bogotá y no se cuenta con el territorio entonces la yayay fue porque no tuvimos en cuenta el territorio pero cuando venimos y no encontramos el territorio la verdad nos sentimos frustrados con con ese hecho desde comienzo del año el gobierno nacional ha estado muy atento sobre la grave situación de orden público que se está presentando en esta región del país el gobierno nacional ha tenido presencia acá no solamente para atender esta situación sino desde el día uno del gobierno acá arauca le recuerdo es zona futuro y la zona futuro es una es una estrategia del gobierno que busca enfatizar la inversión en este departamento y vaya que si se ha hecho vaya que si se ha hecho pero tenemos que trabajar en equipo y los resultados ahí están y los resultados nos nos convienen a todos y cuál es el resultado que todos estamos esperando los resultados que todos estamos esperando es bajar a cero la tasa de de reclutamiento de nuestros niños niñas y adolescentes en este departamento y en todo el país el gobierno nacional debe trabajar de la mano con los diferentes alcaldes del departamento arauca con el fin de tomar buenas decisiones y precisas